¡Hola, hola! Diría mi amigo Pepe. Una vez más, gracias por confiar en Paco González y Manolo Lama para la retransmisión de este partido internacional. La temporada pasada sufrieron una dura derrota. A ver qué hacen hoy. Moreno. Rodríguez. Salsido. Ha pegado en el cuerpo del defensor. Jugadores como este, lo quiero yo para mi conjunto. Su compañero sube buscando el espacio libre. Belbeck. ¡Qué bien saben leer los partidos! Rooney controlando el balón. Creo que hoy va a marcar uno o dos chicharritos. Gerrard corta con seguridad. Un compañero se adelanta. ¡No! 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 ¡Qué forma de salir desde atrás! Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque. Se sale con la suya. Presione y lucha por la pelota. Ha fallado por un poquito. ¡No! 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 dining, no! Este futbolista no perdona desde dentro ni desde fuera del área. Qué bien recuperado por él Guardado con la pelota Buenísima internada de Xavi Hernández El pase era medido El centro va directamente al defensa Deja atrás al defensa Gol, 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 gol Gol Marco, el portero estaba como tú, por Uvas Yo creo que se esperaba otra cosa Y el disparo le ha pillado por sorpresa Allá vamos, 1-0 de momento Salcido Y pierde la posesión Uy, balón que queda suelto Guardado con la pelota La pelota cambia de equipo Walcott Se le echa encima intentando recuperar La jugada tiene mucho peligro Gol, 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 gol ¡El balón ha entrado! Mira, chicos, lo ha hecho que parece fácil, ¿eh? Es una prueba más de que no hace falta pegar zapatazos para conseguir goles Basta con engañar al portero Multiplican por dos su ventaja con este 2-0 Paco Wembley, aunque algunos lo discutirán Es el estadio más mítico en el mundo del fútbol Es un estadio que ha cogido multitud de eventos de talla mundial y que hoy en día sigue sobrecogiendo a todo futbolista que pisa por primera vez su césped, aunque este es nuevo. ¡Cómo la mueven! ¡Se mete, se mete, se mete! ¡Con oportunidad! ¡Gracias a ese pase genial! El jugador se iba en solitario pero acabaron perdiendo el cuero. ¡Salcido! Rooney lo intenta con una entrada. Vemos que el jugador con el balón cuenta con la ayuda de sus compañeros. ¡Cede a un compañero! ¡Gerrar controla el cuero! Podría pitar cualquier cosa, la jugada no estaba clara. Ahí vemos cómo intenta sorprender a la defensa. De momento Paco... Bueno, pues ya estamos en la conclusión de los primeros 45 minutos. Lo sabe en el resultado. 2 a 0. Y el árbitro ordena que de comienzo la segunda parte. ¡Waltzcock! Buena entrega de Tacón. ¡Gerrar! ¡Gerrar! ¡Wilsear controla el balón! ¡Buen pase! ¡Waltzcock! ¡Gerrar controla el cuero! ¡Increíble! ¡Cómo corre buscando la portería! ¡Waltzcock! Suena el silbato del árbitro. ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Torres Nilo! El colegiado aplica la ley de la... Ha pitado falta. No sé, desde aquí no me ha parecido nada. Guardado con la pelota. ¡Salcido! El balón queda suelto. ¡Los pierde! Esa falta podría ser sancionada con tarjeta. Y como en los toros, Paco, el árbitro le da un aviso. Yo diría que ha tenido mucha suerte. ¡Atención al cabezazo! Balón fácil para el portero. ¡Ese balón suelto cambia de dominador! ¡Torres Nilo! ¡Qué bien! ¡Cómo lo ha rechazado el defensor! ¡Ashley Cole! ¡Belbeck! Gerrard realiza una entrada. Ataca el balón con una guadaña. ¡Ashley Cole! Soberbia al cruce. ¡Buenísima internada de Xavi Hernández! El pase es para guardar en videotecas. Se hace con el balón en la banda. ¡Ashley Cole! Buena acción defensiva en zona de extremos. El equipo rival se hace con la pelota. ¡Belbeck! Un ataque muy bien detenido. ¡Belbeck! ¡Belbeck! La jugada tiene mucho peligro. ¡Belbeck! 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 Este jugador es que se lo lleva todo por delante. Es un rematador nato. Y encima define como muy pocos dentro del área. No pensaba en otra cosa que en llegar a la portería desde que ha tocado el balón. Salcido. En el 65 minuto, número 14, Aguilera Villández. ¡Belbeck! 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 Ha hecho bien en buscar a un compañero que tenía absolutamente desmarcado. Pegadito a la línea de Kahl. Puede centrar. El guardameta rechaza. ¡Belbeck! ¡Belbeck! Podría sacar algo positivo de ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Belbeck! 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 Ya solo quedan cinco minutos del tiempo reglamentario para que termine el encuentro. ¡Belbeck! ¡Belbeck! Intentaba alejar el peligro. Salieron de la sartén para caer directamente en el fuego. ¡Belbeck! Debería ser gol. No ha conseguido. ¡Parada del guardameta! Se le ve con ganas de marcar de nuevo. Y el balón al hueco no llega a su destino. Se la jugó a lanzarse de ese modo, pero al final le ha salido bien. Finaliza el encuentro y el 2-1 se convierte en el resultado definitivo. La derrota de hoy es lo contrario de lo que necesitaban para saltar el primer puesto de la liga. Ya te digo, Manolo. Hoy tuvieron su oportunidad de igualar o acortar distancias, pero ahora... Desde aquí esto ha sido todo por hoy. ¡Belbeck! 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 ¡Belbeck!